En este canal le damos la bienvenida a la temporada navideña, yo soy Lumari y me presento por si tu no me conoces, muchas gracias por estar aquí y por darle play a este video. En el día de hoy te voy a mostrar tres ideas super bellas para esta navidad, tres motivos diferentes y voy a estar utilizando el motivo de la gingerbread, el de Mrs. Claus y también el de Santa. Este video va a estar bien bonito, llena de ideas super bellas que están en tendencia también, si te interesa alguna de ellas tu puedas motivarte, coger ideas y puedas decidirte si quieres decorar con una de ellas en tu hogar. Espero que te guste este video y te puedas quedar hasta el final para que lo veas todo y comenzamos. En esta idea número uno vamos a comenzar decorando con el motivo de Mrs. Claus. Claus. Este motivo me ha encantado, sus colores, su ternura, me encanta. Toda la colección tú la puedes encontrar en la tienda de At Home. Vamos a comenzar colocando en esta panera una galleta porque sabemos que Mrs. Claus, ella hornea galletas y qué mejor que colocársela aquí, verdad, en esta panera. También el color de la galleta que es marroncito me va a ayudar a darle ese toquecito también de marroncito y que combine muy bien con el rosado. Así que vamos a terminar de acomodar la panera y colocarla en su lugar y te voy a mostrar este hermoso letrero en un color rosado. Tiene toques blancos, toquecitos dorados en los bordes y está súper, súper lindo. Este yo lo quiero colocar ahí en el medio y como es cerámica no le puedo colocar un clavo. Así que tengo aquí estos teis que son súper resistentes y se lo voy a colocar por la parte de atrás para que quede bien sujetado. Y así quedó. Me encantó. Y te voy a mostrar la protagonista de esta idea. Es esta preciosura de canister. Quiero que miren cada detalle que tiene. Me encanta su moño, su diadema, su espejuelo, su vestido, el lacito que tiene a la parte de atrás. El tamaño está perfecto. Es un canister. Yo le coloqué adentro marshmallow, pero tú en realidad le puedes colocar lo que tú desees, ya sea café, azúcar, galletas, dulces, lo que tú desees y se va a ver muy lindo. Y lo quiero colocar aquí entre medio de la cafetera y de la panera. Díganme a ustedes cómo están viendo esta decoración, si les gusta este motivo para usted colocarlo en su hogar. Luego vamos ahora aquí al lado de la repisa a colocar el área del chocolate y voy a colocar lo que es el chocolate, el azúcar y verdad uno que otro toquecito de este mismo motivo. Gracias por ver el video. Ya quiero colocar este envase muy lindo. Dice ice cream como mantecado o helado, pero en realidad yo lo puedo utilizar para lo que yo deseo y ustedes también. Así que yo quiero colocarle esta cucharita aquí y si voy a preparar algo, simplemente cojo una cucharita y listo. Me encanta cómo se ve todo. Y tengo este también, este precioso, es como un almanaque donde te dice el día, que es el día de Navidad, la fecha que es el 25 de Diciembre. Lo vamos a acomodar en este ladito. Y así se va viendo y vamos a terminar con este toquecito de estas hermosas flores. Mira qué linda están. También estaba en la colección de este motivo y este envase también. Me encantó todo, completamente todo. Y así quedó esta primera idea. Díganme ustedes qué tal les pareció. Si te gustó, lo quiero leer en los comentarios. También estuve consiguiendo este envase. Mira qué lindo. Ahí yo le quiero colocar leche fría y estos como unos bizcochitos. Y mira qué lindo se ve. Es una idea para una merienda de un niño o hasta ustedes mismos. Así que es otra ideita de este motivo tan lindo. Ahora sí, termine con esta idea esperando que haya sido de todo tu agrado. En esta idea número 2, vamos a estar usando el motivo de la Gingerbread. Y tengo aquí estos panecillos súper deliciosos y quedan perfectos para esta decoración. Y luego le vamos a estar colocando una casita. Es una tablita en forma de casita. Se me hace bien bonita. Esta es de Target de la sesión del Dollar Spot del año pasado. Y luego le voy a estar colocando esta hermosa canastita. La puedo usar así, que se ve como una casita, o la puedo utilizar de esta forma. Yo le voy a estar utilizando ahora para colocarle estos hermosos parejitas súper bonitas. Pero tú en realidad la puedes utilizar para lo que tú desees. Se ve muy bonita. Y la vamos a estar colocando en el medio de lo que es la panera y la cafetera. Mira qué lindo se ve. Se ve muy, muy tierno. Así va quedando este heladito. Y en la repisa voy a estar colocando estos hermosos envases de lo que es en forma de árbol. Son de Target del año pasado también. En uno tengo marshmallow y en el otro tengo chocolate. Sabemos que en esta temporada de Navidad se utiliza mucho lo que es el chocolate caliente. Tengo aquí esta casita que es de Walmart del año pasado también. Y me encantan los colores como va combinando cada uno, ¿verdad? Se ven muy bonitos. A la parte de abajo tengo tres tacitas que también las utilicé el año pasado. Ya que yo decoré con este motivo el año pasado y tengo bastantes cositas de este motivo, ¿verdad? Y se lo quería mostrar para esta persona que no lo vieron y quieren tomar ideas. Y aquí tengo aquí este platillito que también lo estuve comprando el año pasado. Y le voy a colocar lo que son las cucharitas encima de él. Y se ve algo delicadito, algo sencillo, pero muy, muy hermoso. Mira qué lindo queda todo como se está viendo. Y vamos a colocarle, para terminar con esta idea, dentro de la canastita le voy a estar colocando esta pieza muy linda donde dice las calorías no cuentan en Navidad. Bueno, eso hay que verlo. Y entonces para terminar, esta ideita le voy a colocar este pañito tan lindo, dobladito, y se lo voy a colocar así en el ladito de la canasta y el ladito de la panera. Y eso sería todo en esta segunda idea esperando que haya tido todo de su agrado. ¡Gracias! En esta tercera idea vamos a estar utilizando el motivo de santa, o ustedes le pueden llamar como motivo tradicional. Aquí tengo esta tablita que la tengo conmigo desde hace dos años. La estuve comprando en Hobby Lobby y mira qué bonita está. Y frente de ella le voy a estar colocando un bowl rojo con unos lunares en blanco, donde le voy a colocar lo que son las cucharitas pequeñitas. Y la vamos a colocar frente de la tablita y mira qué lindo queda esta esquinita aquí. Así se ve todo muy bonito. Y luego aquí en la repisa vamos a colocar los envases de chocolate con el azúcar y le vamos a poner también al ladito del azúcar este hermoso cuadrito que no se puede quedar, el cual le da el toque tradicional de estos cuadros muy lindos, que es el rojo con blanco y toque verde. Y luego abajo le vamos a colocar unas tacitas, dos de santa que son del dólar trí del año pasado y la blanca es de ajón del año pasado también. Y el protagonista de esta idea no se puede quedar, que es el Santa, Santa Chef. Este lo utilicé yo el año pasado en la decoración de mi cocina y lo conseguí en ajón y está todavía en este año que yo lo estuve viendo. Y mira qué linda queda esta idea número 3. Si te gustó este video, compártelo para que más personas que están buscando ideas también lo puedan ver y sigamos creciendo. No te olvides de dejarme ese like que me ayuda muchísimo y que no te pierdas los próximos videos que estaré trayendo con muchas ideas y decoraciones para ti. Cuídense mucho, que Dios te bendiga mucho hoy, mañana y siempre y nos veremos muy muy pronto. Adiós.